De Jongho Chuameni, cartas muy distintas, yo me veo utilizando antes a Ping Pong, pero porque es frimpé, chicos, es nuestra oportunidad de hacernos de compañía. Los links de Ramani son muy difíciles, ¿eh? Porque la nacionalidad es de polla y en el club, güey, Bon Pastor espectacular, ¿eh, güey? Medio año en el canal, te quiero mucho, ya me mandó de... Güey, chicos, que este player pick sea un Bon Pastor asegurado, me encanta, ¿eh? ¿Roberto Carlos Base o Lizarazo? Lizarazo se lo come vivo a Roberto Carlos Base, hermano. Se lo come vivito, güey. Eh, me salió Ramírez Food Fantasy, qué puto asco, cabrón. Eh... Personalidad, dice Bambino, también. También es muy importante, hermanos. ¡A la verga, qué asco, güey! Hablando del Rey de Roma, hermano.